Buenas tardes amigos de Noticentro.tv compartimos con ustedes las notas más comentadas durante el día de hoy. Las cuentas del municipio de Toa Baja fueron embargadas por el servicio de rentas internas del gobierno federal. Al menos 800 empleados se han visto afectados y no van a recibir su paga de esta quincena. Y en otros temas bajo el lema Los Buenos Somos Más, un grupo de payasos realizará una manifestación pasiva y esta ante los recientes incidentes reportados por la policía donde personas han utilizado máscaras de payasos para cometer crímenes. Bueno en el tiempo se espera hoy un día caluroso durante la tarde podríamos tener aguaceros y tronadas al noroeste y centro de la isla. Al momento hay alto riesgo de resacas en la costa norte y noroeste así que mucha precaución a los bañistas. Y por otra parte las autoridades ya comenzaron a ofrecer consejos para disfrutar de Halloween de forma segura. Entre los consejos se recomienda a los padres que cuiden el exceso de azúcar que consumen sus niños. Mucho cuidado con los dulces. Comparte con nosotros tus comentarios y síguenos a través de las plataformas digitales de noticentro.tv y síguenos a través de las plataformas digitales de noticentro. Gracias.